Y hola que tal a todos amigos y amigas mi nombre es Giovanni mejor conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado y como se podrán dar cuenta ya porto a mi amado Big Dizzy Amo a este cabrón, neta lo amo, con mi cara entonces pues bueno vamos a buscar una partida igualada a ver que tal nos va Esperemos y no nos vaya tan lagueada como el video anterior y esperemos sacar una muy buena partida No, no digamos una partida excelente ya saben que yo soy un mierda Pero pues bueno vamos a intentar defendernos así que chicos ahorita nos vemos Y pues bueno gente bonita gente guapa estamos acá lamentablemente nos tocó ser Locus Ya nos van a ganar lo que serían las granadas Estamos aquí en una partida igualada de doble por equipos en el mapa de Jacinto Vamos a ver que tal nos va en esta partida Esperemos no haya mucho retro lancero Bueno si, miren este retro lancero gay Ay, por qué, por, miren, miren, miren el juego se sigue trabando ¿Por qué hay tanto retro lancero? me pregunto Miren, recortero, retro lancero y cachero Gears of War, ¿qué te ha pasado? dime ¿Qué te ha pasado? Antes era un buen juego Recuerdo cuando, lo empecé a jugar a principios del dos mil, no Salió en el dos mil once Creo que en septiembre No, no recuerdo chicos, la verdad Corríjanme si estoy equivocado Vamos a ver si no hay ratas también en este juego En esta partida, perdón, en el juego ya hay en la partida Lo empecé a jugar cuando salió Pero en ese tiempo yo no jugaba en línea Yo jugaba Horda Recuerdo que jugué Horda en el mapa de compras Mi primer partida fue Horda en el mapa de compras No jugaba en línea todavía Una granadita chicos, muy atentos Ah no, es de mi equipo Ay, les decía que empecé a jugar en línea Miren al retro lancer de ese Muerte puto Ay, perdonen si les bailo, pero es que Me molesta que ando en retro lancer y recortada Ay, aquí está, aquí está, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están Miren, miren la calidad de De cerdos que son estos jugadores Perdónenme si uno por ahí es suscriptor Pero es la verdad No sé qué le ha pasado de este juego Eh, mi primer partida en línea fue Noviembre del 2011 Mi primer partida recuerdo que fue A ver Ahí se la volaron Mi primera partida fue en hotel Fue una partida de lo por equipo Ah, recuerdo esos tiempos Yo también llegué a utilizar la recortada Y la retro lancer Miren eso Miren eso Muchos dirán Spar, ¿por qué te quejas tanto? Pero es que Eso, eso Esto molesta chicos Para eso me quedo mejor en el Gears of War Ultimate Edition Que para mí es mejor Pero ustedes quieren que yo les traiga partidas De Gears of War 3 Y pues bueno Se les cumple el gusto Aunque soy el único en mi equipo que va mal Muchos pensarán que Bueno, la verdad es que tampoco se va a jugar tanto Ya perdí la práctica Pero es que los jugadores de Xbox One No juegan a gusto en la Xbox 3 Eh, en el Gears of War 3 No es lo mismo jugar en una consola de Xbox 360 A jugar en la One El rendimiento es muy diferente Se juega muy incómodo Y el juego va con bajos fotogramas Yo no lo noto a 30 fotogramas Lo noto como a unos 25 fotogramas Y se juega muy incómodo Aparte, súmale los retrolanceros Los recorteros No sé qué le ha pasado a este juego Antes era muy genial jugarlo Sinceramente chicos Yo me desespero jugar Gears of War 3 Pero es por ustedes también que lo juego Hay un modo que se llama Hay un modo donde no hay retrolancer y recortada Pero no se pueden jugar igualadas Ya que hay muy pocos jugadores Me pregunto a toda esa gente Que sigue jugando este juego Si no les aburre O me pregunto a esa gente Que utiliza Que utiliza la retrolancer Y la recortada ¿Por qué lo utilizarán? Eso yo me pregunto Esperemos si no me llegan por la espalda Yo creo que sí Bueno Hablo de llegar por la espalda Y soy el típico wey Que llega por la espalda No pues Sparky Pro Es que miren Miren Retrolancer Recorteros Y cacheros No 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 sé si soy el único Que le pasa estas cosas Muchos miran a Sparky Aprende a jugar Que solo te quejas Pero es que es diferente Jugar en la Xbox One Estaba hablando con el tío Boli No sé si lo conocen Apuesto que sí Y me estaba diciendo Que Yo pensaba que era el único ¿No? Íbamos a presumir Que éramos de la Xbox One Y que íbamos a jugar mejor Que los de la Xbox 360 Y todo salió al revés No podemos ni jugar Muérete Por gay No podemos ni jugar No podemos Sacar una buena partida A excepción de MK Krauser Ese wey sí saca buenas partidas Pero Nosotros que somos mortales No podemos sacar Ni una buena partida Para eso mejor Me voy al Gears of War Ultimate Edition Que ahí sí Pues Me sé defender un poquito Miren Yo me voy chicos Yo me voy Y no se puede jugar bien Me quedo trabado Me quedo trabado No se puede jugar bien Gears of War ¿Qué te ha pasado? Antes me gustabas Ahora no me gusta No sé por qué Siempre que juego Gears of War Me quedo con mal sabor de boca No sé No soy el único Lo sé Pero pues bueno Vamos a ver El Gears of War Judgment El Gears of War Judgment Lo voy a jugar Quizás pasado mañana Para ver qué tal va Vamos a ver si va mejor Que el Gears of War 3 O va mucho peor Y vamos a ver Si nos podemos sacar Muy buenas partidas Ahí Vamos a esperar Que aparezcamos Nos van a dar La vuelta Al parecer Pero es que me sorprende Esta gente No es normal Voy a agarrar Las granadas Incendiaria Y aquí viene Un wey Ah no No son No son las Intendiarias ¿Cuándo cambiaron? Ah creo que siempre Ha sido eso Miren el cacherito Y aparte que portan Tope a tipos Con Con rapid Es lo único Que me falta Chicos Es que no Ni se puede disparar Rápido Con este control No me quiero quedar Con un mal sabor De boca Creo que Miren Miren Al camperito Miren al camperito Le voy a bailar Chicos Perdonen si le bailo Pero se lo merece El tipo ¿Para qué? Anda retro lancer No 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 Gears of War ¿Qué te ha pasado? Highstack Gears of War ¿Qué te ha pasado? Antes Eras hermoso Pero ahorita Miren Es que a esos tipos Tampoco le importa matar Pasa al lado mío Y no me mata el wey Miren 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 ¿Qué le pasa? O sea No me ve No sabe jugar Bueno Yo no sé jugar Pero ¿Qué le pasa a este tipo? Miren 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 Bueno Ni sé disparar Hablo de ¿De qué le pasa? Y no sé Bueno ahorita lo voy a matar Chequen 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 ¿Pero qué le pasa? Corre como niña Igual yo corro Como niña A ver si no me espera el wey Voy por el boomer Ahí está Wey Y pues bueno Gente bonita Gente guapa Hasta acá quedó el video de hoy Espero les haya gustado Quizás corte partes Para que no salga tan aburrido Pero Bueno Matamos a 7 Y morimos 7 veces Matamos más que la vez anterior Así que chicos No sé qué le pasó al Gears of War 3 Pero ustedes lo piden Así que pues bueno Se los traigo A ustedes ¿No? Así que hasta la próxima Que pasen bonita tarde Bonita noche Bonita mañana Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 ¡Suscríbete!